Hay varias versiones corriendo en torno al tema de la cervecería nacional dominicana Ambev y la escasez de cerveza presidente normal. Este tema tiene varias aristas, todas son interesantes, no tomo alcohol, pero reconozco cuál es la importancia incluso a nivel cultural de la cerveza presidente en República Dominicana. Siempre escuché a expertos de cerveza, de sabor de cerveza, hablar de que la calidad de la misma era inferior, pero se reconocía que digamos que era empática al paladar de quien la consumía. Y de hecho, llegó un tiempo en el cual la cervecería nacional dominicana comenzó a exportar, a promover la cerveza presidente en el resto del mundo. Años en los que incluso no se imaginaba que un monstruo como Ambev llegaría al país con la cerveza Brahma como punto de partida. En el año 2010, 2011 pasó ya lo inevitable y fue que fue digamos que cervecería nacional dominicana aceptó venderle por un monto superior a los mil millones de dólares la cervecería. El 51 por ciento de las acciones y haciendo un poco, digamos un poco de contexto con esto, se estaba llevando a cabo una guerra muy dura entre la cervecería y Ambev. Y de hecho, muy poca gente sabe que cervecería nacional dominicana estaba dando la talla a esa guerra con una serie de tácticas agresivas, literalmente hablando, tácticas que incluso la misma gente de Ambev no se imaginó. Quizás el competidor o el enemigo, el adversario más difícil de vencer y hacer caer para Ambev fue ese enfrentamiento con la cervecería nacional dominicana. Luego, 2010, 2011 venden el 51 por ciento de las acciones, pero ahora surge algo insólito. Hay supuestamente una escasez de botella y la misma provoca que la cerveza presidente normal se vea menos, pero también provoca una campaña de reciclaje de las botellas. El punto es que, señores, esto parece una artimaña retórica porque no es verdad que cervecería nacional dominicana es más fuerte que Ambev a nivel de capital y recursos. Y a esa empresa que, aunque es grande, es más débil que Ambev, nunca le fue problema el tema de las botellas. Usted hablará trayendo las cosas por los pelos de que quizás la pandemia provocó eso. Bueno, eso tendríamos honestamente que verlo, porque la realidad es que las otras cervezas que distribuye este monstruo de Ambev, esas cervezas están ahí, están llegando sin problema al mercado local. Pero, ¿cuáles versiones están corriendo de manera alterna a la versión oficial y que son las versiones a las que tenemos que prestarle también atención y pasarlas por el sedazo crítico? Se está hablando de que cervecería nacional dominicana, o más bien lo que es Ambev, oigan esto, lo que es Ambev, está más interesada en colocar en el mercado local la cerveza modelo y hacer que sea esta la bebida alcohólica predilecta del dominicano por encima de la presidente normal. Hay quienes dicen que no se puede hablar de una especie de sabotaje porque sería ilógico tomando en cuenta que entonces la marca estaría, o la empresa estaría haciendo algo en contra de sus intereses porque la cerveza se vende. Pero es que no están viendo aquí un factor. Bueno, vamos a ver cuánto le deja de ganancia una cerveza modelo y cuánto le deja de ganancia una cerveza presidente local producida en nuestro país. Si la ganancia de la cerveza modelo es mayor, pues ahí ya usted pudiera tener la respuesta a por qué el interés de Ambev de incluso estimular a los colmados a que compren la cerveza modelo. Pero además, para algunos esto le parece algo fantasioso. Pero tengo para decirles que eso ya pasó internamente en nuestro país, con la misma cervecería nacional dominicana, con la cerveza bohemia y la cerveza presidente. Cuando se dio la campaña aquella, dos marcas de la misma cervecería, una campaña súper exitosa que tuvo bohemia, me parece que la campaña TTT, tú te la mereces. Esa campaña impulsó el consumo de la cerveza bohemia como cosa loca por encima de la presidenta normal. Pero ocurre que a la cervecería le dejaba más dinero vender una presidente que vender una cerveza bohemia. Oigan bien, ya cervecería internamente pasó por ese dilema y tuvieron que mandar a desarticular la campaña, tú te la mereces, porque la funcionalidad de bohemia no era ni siquiera que se venda. La funcionalidad de bohemia era tenerla como escudo protector de cara a cualquier cerveza que llegase al mercado local que pretendiese competir con presidente. La estrategia de mercadeo de cervecería nacional dominicana era no enfrentar directamente a la cerveza presidente con cualquier marca invasora para preservar el aura, el aura de superioridad de la cerveza presidente. Incluso en algunas ocasiones inflando el precio adrede para hacerla ver en función de eso de que esta que vale más es mejor. Entonces le tiraban a la cerveza bohemia. Cervecería armaba sus estrategias para poner a competir a cerveza bohemia con cualquier cerveza invasora. Pero cuando la campaña TTT, tú estás en lo tuyo, tú la mereces. Cuando esa campaña digamos que arreció, como se dice, fue un éxito, se disparó bohemia y vendió más que presidente. Y cervecería tuvo internamente que saboteara bohemia para alterar eso y volver a hacer que la gente consuma presidente local. Traigo esto como ejemplo para que todo aquel que ve este planteamiento como algo fantasioso sepa que eso pasa. Y sepa incluso que en nuestro patio ya la misma cervecería nacional dominicana se enfrentó a ese dilema. Otra versión que está corriendo que pudiese explicar también esa escasez es, y esta es más interesante, es un sabotaje interno a razón de que la venta en específico de la cerveza presidente normal no quedó clara. Y supuestamente la cerveza presidente normal aún está en poder de la familia León Jiménez. Ese es otro rumor que está corriendo. Ahora, en particular, yo me quedo con el primero. Y en todo caso, el que rechazo plenamente es el que plantea que hay escasez de botella, que tenemos que reciclarlas si queremos tomarnos una fría. Porque, como dicen por ahí, el tema aquel de que mucho, ¿no? Dicen que el cojo, el refrán aquel que habla de que el cojo y el mentiroso no llegan lejos. Por ahí María se va. Pues sí, no es verdad que un problema que nunca enfrentó cervecería nacional dominicana de repente lo va a enfrentar un monstruo como Ambev. Y reitero, tiene que quedar esto claro para que no nos sigan viendo la cara de idiotas. Ninguna de las otras marcas que ellos tienen en inventario está pasando por ese problema. Y este tema sí que es serio. Porque así como hoy, fruto de una compra, una empresa internacional suprime un patrón de consumo de la cultura dominicana, en esa misma línea cualquier otro agente externo al cual se le dé cabida en nuestro país, pudiese verse también tentado y más a raíz de ese precedente a cambiar patrones de conducta que son más importantes incluso y que pertenecen más a la idiosincrasia del dominicano, aunque sin dudas es incuestionable lo que representa para nuestra cultura la cerveza presidente normal. ¡Gracias!